Bueno, vamos a ver cómo viene hoy. Representan a la Fundación Cigno de Neu, la entidad que ofrece atención a niños y adolescentes. Está firmando en este momento... ¿Quién es el Cigno? ¿Riquelme? Está Riquelme en este momento firmando el contrato con Boca. Estamos en exclusiva. ¿Con Boca no? ¿Por qué Boca no? No, qué onda. Está acá firmando Riquelme. Bueno, bienvenido. Este es un momento increíble justo acá, muy cerca de la pista. Bienvenido, Juan. ¿Cómo está? Primero, yo no sé de meterme en tu casa en los momentos de privacidad. Esto es un momento privado. Estoy tratando de firmar y no pensé que iban a venir las cámaras. Cuando estaba por firmar Fútbol para Todos, yo no me metí en tu casa. Así que no entiendo por qué vos te metés en esto. Pero ya que estás acá, acabo de firmar. Atención, acaba de firmar. Está firmando Riquelme en este momento. Autoridades de Boca. No, no, este es el boletín de mi hijo que estudia más que Saulita en Wikipedia. Así que lléváselo y habla con el profesor de geografía que levante de Chile. Y acá tenemos los contratos. Atención, firmó el boletín de su hijo y va a firmar el contrato con la asociación civil Boca Juniors. Sí, son contratos que seguramente los hace la AFA porque la verdad que son bastante injustos y todo el mundo no sabe lo que opina. Nadie sé lo que yo sé. Y como nadie sé lo que yo sé, voy a decir lo que yo sé. Yo firmé un contrato que hable de dólares y me lo quieren dar en patacones. Y yo firmé una parte, que acá el abogado lo dice, acá dice claramente que firmé una parte en Dólar Blue, otra parte en Dólar Turista, otra parte en Dólar Arbolito. Y me quieren dar dos Larry de Clay, esto no está armado. Después, para lo que dicen, para lo que dicen, que yo no quiero firmar porque no quiero hacer la pretemporada, es una mentira. Atención. Eso no es un comentario feliz. A mí me dijeron que si firmaba todo el mundo está feliz, muy feliz. Y no paran de cantar, de cantar. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está feliz haciendo palmas, pero el contrato no aparece. Acá en el contrato dice que los hinchas no pueden ir a ver los partidos visitantes. Y yo soy hincha de Boca, entonces yo tampoco quiero ir a jugar de visitantes. Yo quiero jugar los partidos locales. Y si la cosa se pone dura, yo voy a ir a la cancha de Argentinos Junior, porque voy a correr menos en una cancha más chica. El vestuario está más cerca y ahí me siento bien. Así que eso quiero que lo sepan. Yo soy hincha de Boca, pero tampoco como vidrio. Así que digan lo que digan. ¿Por qué tenía el libreto ahí? Si no, no sé qué mierda. Y todavía no sabe el escudo que va a tener. Todavía estamos en suspenso, así que digan lo que digan. Yo voy a seguir leyendo el contrato y viendo qué es lo que voy a hacer de mi futuro. Así que nada más. Me quedaré viendo los partidos que me quedaron del Mundial. Del Mundial no le pregunto nada. Bueno, entonces me meto este chiste en el culo. Así que seguiremos entonces firmando lo que todavía no sé qué firmar. Ninguno de estos contratos sirve. Yo soy hincha de Boca, pero si todo el mundo no está feliz, yo me vuelvo Argentinos Junior. Y si no Argentinos Junior, me vuelvo a Bélgica. Y voy a ver si puedo entrar a jugar con Maldini y con todos mis compañeros en Bélgica. ¡Gracias, Juan Román! ¡Gracias! Exclusivo en la conferencia de Riquelme. ¡No, genial! Señores, ahora sí, se viene la última pareja.